... Tuve que viajar dos horas más y bueno, a todo creo que afectó, lo vieron todo por televisión. Pero bueno, las cámaras se van a poner igual, así que... Que no digan que es por el tema del sueldo, es el tema que no quieren que los controlen, nunca van solos, como maquinistas van con pinche, van los policías, van las novias, casa, así que nunca van solos. Terrible. ¿Cómo te afectó? Mal, tuve tres horas para llegar a mi casa de capital hasta zona sur. En principio decían que era porque no habían pagado el medio de guinaldo, después decían que era porque querían poner cámaras de seguridad en el interior de las máquinas, no sé, es medio desubicado igual porque perjudican millones de personas que tienen que dejar todos los días que viven en el conurbano de la ciudad y la verdad que no está bueno, tenés que salir al laburo, tenés que comerte dos horas desde colectivo o tomarte otro medio de transporte que llegue a tu casa más cansado de lo que llevas todos los días. Fue difícil porque había mucha gente todas queriendo tomar el colectivo. Lo veo irrisorio ese paro, ¿por qué no lo hacemos? ¿por qué no lo echamos directamente? No suspensión. Esto, lo Moyano, todo eso, todo es negocio, se la llevan ellos. No seamos estúpidos. Eso de que el paro, ¿qué paro? ¿Qué vas a hacer paro si por 24 horas la guinaldo? Y por seguridad te ponen las cámaras, por seguridad, no solo seguridad de ellos, sino seguridad del pasajero. Es irrisorio. Estamos en el país de la agilada. ¿Sabe? Este es un paraíso en otros países y yo recorro muchos lados y esto es un paraíso.